Y ahora sí, pasemos con el resumen del mercado en México Porque hay un mito blanco oficial y más rumores que están saliendo Y que se pueden cerrar esta misma semana Empecemos con los Pumas, que necesitan vender jugadores para sacar la anita Y el siguiente en salir es Andrés Iniestra Su destino estará en la frontera con los Bravos de Juárez No quisieron venderlo ni América, Cruz Azul o Chivas Porque los consideran rivales directos Mientras que a los Bravos los consideran pues equipo chiquito Llegan más fichajes gratis A Cebu también muchachos Martín Rodríguez y Felipe Mora Están cerca de volver de sus préstamos Uno con el Mazatlán y el otro con el Portland Timbers de la MLS Tras su fallido paso por la liga de balompié mexicano Donde no le cumplieron el contrato Jorge, el chatón Enrique se suma a la liga de expansión Donde jugará con los Venados de Mérida Cruz Azul llegó a un acuerdo ya con San Luis por el fichaje de Lucas Paserini Así que le van a cortar el préstamo actual a Necaxa Y los hidrorayos ya también están a nada de amarrar a Tobías Figueroa Como el relevo de Paserini Alejandro El Caco Romero puede llegar a los solos de Tijuana Para el Guardianes 2021 Esto debido a problemas que está teniendo con el Red Bull de Nueva York Porque le renovaron el contrato automáticamente Y pues él no estaba de acuerdo con eso Y bueno, el lateral de los solos de Tijuana Aldo Cruz está negociando con Tigres para hacer su refuerzo Él llegaría como intercambio por Eduardo Tercero Que se va a la frontera Y ojo que Miguel Herrera ya empieza a ser candidato Por diferentes medios para ser el nuevo entrenador de Cruz Azul Aunque yo creo que esa opción la verdad está bastante, bastante lejana Y esos son todos los movimientos oficiales y rumores del mercado mexicano el día de hoy Agárrense, que habrá más cambios en la plantilla de América Porque pues va a haber un nuevo entrenador Y va a querer nuevos jugadores Y va a echar algunos Y ya les estaré informando Y la pregunta del día muchachos es ¿Creen que sería válido que Cruz Azul vaya por Miguel Herrera como su nuevo DT? ¿Y que el piojo acepte? Díganme aquí abajo, aquí le pongo la pregunta en los comentarios Adiós ¡Suscríbete al canal!